En otro orden, varios lesionados dejó un accidente de tránsito registrado en la 13ª Avenida Sur de esta capital debido a los desperfectos mecánicos de un autobús del transporte público. Armando Urquilla tiene la nota. Cinco personas lesionadas, dos de ellas de gravedad, dejó un accidente de tránsito registrado a un costado de la Corte de Cuentas. Aquí los detalles. Este joven se encontraba junto a una vendedora de dulces en la 13ª Avenida Sur. Según cuentan, se escuchó un estallido. Después de eso no tuvieron tiempo ni de correr cuando un bus se estrelló junto a ellos. Corra, le dije. Y él en vez de correr para este lado se fue para allá y justamente lo alcanzó a agarrar y le agarró las piernas. Lo contraminó y yo me quedé, alcancé a correr hasta por acá. Solo sentí que cayó el parabrisas y yo dije, señor, bueno, en tus manos me encomiendo. Arriba, arriba, arriba. Además del joven y la vendedora de dulces que se encontraban en la acera, tres pasajeras del bus de la Ruta 13 resultaron con lesiones. Socorristas de la Cruz Roja atendieron a los heridos. Son politraumatizados, ¿verdad? Diferentes golpes y, bueno, de hecho la señora es la más grave, ¿verdad? Es que lleva un trauma de cráneo. De igual manera hay hundimiento a nivel de tórax, ¿verdad? Dejenlo caminar, dejenlo caminar, dejenlo caminar. El motorista del autobús, identificado como Emerson Marroquín, aseguró que en plena marcha perdió la dirección de la unidad, haciendo imposible evitar la colisión. Se le da mantenimiento por cada día que descansa, de hecho descansa un día a la semana, se trata de que el mecánico esté ahí y lo revise. ¿Y cuánto recibió el bus? Yo ayer descansé, ayer se revisó el bus. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué sentiste? ¿Por qué es lo que pasó? No, simplemente me quitó la dirección, pues en un momento. La policía capturó al motorista. En este caso se dijo que no será protegido por la ley FONAR. Salió corriendo y los custodios de acá lo detuvieron. Entonces ahí la ley del FONAR ya no responde por él. El conductor de la unidad del transporte público será acusado del delito de lesiones culposas. Hasta acá el informe.